¡Casi! Se intentó. ¿Grabaste o no? Si es que es lo que tengo que hacer. ¿Momento destacado o datos del partido? Graba los datos del partido y los rendimientos nomás. ¿Listo? ¿Rendimiento? ¿Dónde está el rendimiento? Ahora. Calma. Y que voy bajando, ¿no? Ah, pero esos son ellos. Cambio con el R yo. Podré uno. Ahí. Ahí. Listo. Ahí.